Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el sector comercial de nuestra ciudad. Los invitamos para que nos acompañen los próximos 15 minutos, donde les contaremos cómo consolidamos a Barranca Bermeja con la ciudad futuro. Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro. Barranca Bermeja, moderna, segura y productiva. Iniciamos nuestra información contándoles que el gobierno de la ciudad futuro concreta el inicio de la modernización de los escenarios deportivos, adjudicando el proceso contractual que avala estas obras. De las palabras se pasa a los hechos y esto lo reivindica el gobierno municipal con una nueva adjudicación para seguir consolidando a Barranca Bermeja como una ciudad futuro. Bueno, se dio adjudicación a la licitación pública que dará lugar a la construcción de los nuevos escenarios deportivos en Barranca Bermeja. Estas canchas de fútbol que hoy están en tierra van a ser intervenidas en unos barrios muy importantes de Barranca Bermeja, una licitación que fue adjudicada con un valor de 10.417 millones de pesos a la Unión Temporal Fútbol para Todos. En total son seis las polideportivas que en distintos barrios de la ciudad pasarán del polvo a la gramilla sintética. Estos escenarios van a contar con un nuevo cerramiento, van a contar con gramilla sintética, con espacios totalmente nuevos para que puedan ser desarrolladas las actividades deportivas en estos barrios de Barranca Bermeja que también hemos previsto que estén distribuidos estos sitios en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Los materiales que se utilizarán son como los del nuevo estadio de fútbol, óptimos para altas temperaturas. Los materiales que se van a utilizar allí con la grama sintética que se va a instalar resisten las altas temperaturas que tenemos en Barranca Bermeja y van a constar también de un sistema de riego que permite que estas temperaturas sean controladas. Una vez finalice la etapa contractual, el contratista iniciará con la modernización de tres centros deportivos de manera que los otros tres puedan seguir siendo utilizados por la comunidad. Más de 600 pescadores de la región se capacitaron en competencias TIC en el Punto Vive Digital Plus del Colegio Industrial. Pedro Pablo Cabrera es pescador de la región, desarrolla su actividad económica en las ciénagas Juan Esteban y Cuatro Bocas. Hoy gracias a una alianza entre la Secretaría de las TIC, la Gobernación de Santander y Cor Magdalena se capacita en alfabetización digital. La actividad que se cumple en el Punto Vive Digital Plus del Colegio Industrial tiene como objetivo formar más de 600 pescadores en los niveles básico, intermedio y avanzados TIC. Gracias. 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 Los participantes han expresado su interés por estos espacios, ya que resultan de gran importancia para el desarrollo de su vida no solo laboral, sino personal. De igual manera, el secretario de las TIC extendió la invitación a toda la comunidad a que aproveche los distintos procesos de formación que ofrece el gobierno en temas TIC. En el marco del Día Internacional de la Memoria y Recordación con las Víctimas, la Alcaldía de Barranca Bermeja invita a toda la ciudadanía del puerto petrolero para que participen en una marcha el próximo 9 de abril. A partir de las 4 de la tarde, el punto será el puerto fluvial Yuma. Para este 9 de marzo se tiene prevista una marcha por las principales calles del municipio en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas con el propósito de reivindicar la memoria de las víctimas y declarar a Barranca Bermeja territorio de paz. Dada la importancia de esta jornada, el alcalde de Barranca Bermeja, el King David Bueno Altaona, hace extensiva la invitación a toda la comunidad para que se vinculen y solidaricen con esta actividad. Este día del 9 vamos a invitarlos a todos a que salgamos a marchar para decirles que en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, queremos la paz porque respetamos a las víctimas. Se espera contar con una masiva asistencia en este Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Con los diversos actos simbólicos que se desarrollarán el próximo 9 de abril, Barranca Bermeja será declarado un territorio de paz. Recuerde que este viernes en cumplimiento al Decreto 136 es Día Sin Parrillero. La prohibición se realiza durante las 24 horas del día. Y la Secretaría de Medio Ambiente, en cabeza del Comité Municipal de Gestión de Riesgo, invita a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que fue afectada por el sismo del pasado 10 de marzo para que reporten sus inmuebles. La Secretaría de Medio Ambiente hace un llamado a los propietarios afectados en las estructuras por el sismo presentado el pasado 10 de marzo para que se reporten. Aún se están realizando las visitas de verificación y estudios técnicos. Sí, después de un mes de estar haciendo visitas y revisando las más de 200 estructuras afectadas por este movimiento telúrico del pasado 10 de marzo, pues la ciudad se prepara para hacer el cierre de lo que ha sido el impacto y de igual manera determinar cuáles son las medidas de intervención que se van a tomar por parte de la Administración Municipal. De tal suerte que si hay pendiente algún reporte, pues los invitamos a que lo hagan de manera oportuna porque vamos a cerrar este inventario de afectaciones en la ciudad. La idea es culminar y hacer el cierre definitivo de reporte de inventario de afectados. Hasta el momento van más de 200 estructuras o edificaciones en la ciudad. Sí, hay una obligatoriedad por parte de los propietarios, por parte de los inquilinos o los administradores de reportar las afectaciones que se hayan brindado. Y en el caso de las comunidades vulnerables, la Administración Municipal tiene un equipo técnico preparado para hacer estas valoraciones, estas visitas y con base en eso prepararnos para la respuesta que cada uno requiere. De tal suerte que la invitación es a que cerremos ese ciclo y pasemos al siguiente que es en el cual manejamos esas afectaciones que se dieron. Una indicación que da la Secretaría de Planación Municipal a los propietarios de las construcciones afectadas es que no se debe hacer intervención de la obra hasta no hacer el reporte o revisión de estudio estructural por parte de la Oficina de Planación y así evitar futuras consecuencias e inconvenientes. En otras noticias les contamos que un taller teórico práctico sobre enfermedades de transmisión por alimentos realizó la Secretaría Local de Salud. La Secretaría Local de Salud realizó para el personal médico de la Red de Servicios de Salud el taller teórico práctico Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos como el cólera, hepatitis A y tifoidea con el fin de mejorar y actualizar la información y los protocolos que en estos temas se debe seguir. Pero lo que más precisamos en este taller y en lo que queremos definir es cómo las IPS deben aprovechar la condición de la consulta para que efectivamente se haga un proceso completo en el tema de la definición de caso y en el tema de la búsqueda de información y en el tema del cierre de caso. Lo que generalmente termina siendo un subregistro en la ciudad en el tema de estadísticas porque precisamente algunas IPS no están demasiado entrenadas para que cada caso que llega a sus instituciones como una posibilidad de enfermedades transmitidas por alimentos sea de verdad el proceso completo para que ellas definan su situación y condición con la situación de salud del municipio. Respecto a las estadísticas desde el sistema de vigilancia epidemiológica CIVIGILA, se cree que si hubiese más conocimiento por parte de la comunidad al presentarse una sintomatología por transmisión de enfermedades por alimentos esta aumentaría ya que se tiende a confundir y a manejarlo de manera casera. El año pasado se registraron notificadas por las UPGDs 61 casos, donde más se presentaron fueron en el sexo femenino y en la población de 15 a 44 años. Las recomendaciones entregadas por la Secretaría Local de Salud para la comunidad en general van desde comprar en lugares seguros que cumplan con los requisitos de refrigeración y mantenimiento de los alimentos pasando por la preparación hasta el consumo de los mismos lo que disminuiría considerablemente la estadística en este tipo de enfermedades. Aguas de Barranca Bermeja informa a todos sus usuarios que los días 10 y 11 de abril del presente año habrá suspensión del servicio de acueducto debido a la programación de una parada de planta. Y la inspección de tránsito y transporte invita a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que adeude los derechos municipales para que se pongan al día y aprovechen los descuentos que ofrece esta entidad. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja invita a los propietarios de vehículos que tienen deudas pendientes ante la entidad por concepto de los derechos municipales de porte de placa a que se pongan al día y aprovechen los descuentos sobre los intereses para quienes tienen deudas del 2012 y años anteriores. El primer descuento sobre los intereses será del 80% y el plazo para pagarlo es hasta el próximo 31 de mayo y el segundo de un 60% para quienes cancelen a partir del 1 de junio y hasta el 23 de octubre del año en curso. Esto es una resolución la 286 de 2015 que fue expedida por la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja y va en concordancia con la situación que hoy se presenta en la ciudad teniendo en cuenta que hay dificultad para que la gente se ponga a tono. Es importante recordarle a la comunidad que toda persona que compra un vehículo o moto debe realizar el pago de los derechos municipales de porte de placa anualmente. Invito a todos los ciudadanos a que aprovechen este descuento del 80% de intereses sobre las deudas adquiridas en ese impuesto municipal o tasa que mejor dicho del 2012 hacia atrás pueden acercarse y ponerse al día con la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja. A la fecha la cartera amorosa por el pago de este derecho municipal superan los 13 mil millones de pesos. Los líderes y habitantes del barrio Marugenia recibieron capacitación sobre normas de tránsito lo que generará cultura de la movilidad. Cumpliendo con uno de los compromisos adquiridos en días pasados por parte de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja con la comunidad del barrio Marugenia agentes y directivas de la institución realizaron una capacitación en el salón comunal del barrio. En la noche hoy vinimos a acompañar al personal o la comunidad del barrio Marugenia donde nos solicitaban información básicamente sobre normatividad y pudimos despejar muchas dudas con respecto a los periodos de la revisión con respecto a los estados de embriaguez cuáles son las sanciones cuáles son los grados que existen. Para los asistentes la capacitación fue muy enriquecedora teniendo en cuenta que tenían muchas inquietudes en todo lo concerniente a la aplicación de la norma. También aprovecharon para invitar a la comunidad a tener cultura en la movilidad. Tenemos una movilidad pésima y es debido a la cultura a la misma cultura de la comunidad. Estos espacios generan ideas generan aportes para que eso cambie para que la comunidad realmente sienta esa sinergia esa unión entre la comunidad entre los espacios públicos. El llamado que yo le hago a la comunidad especialmente en Barranca Bermeja es de que respetemos las normas de tránsito utilicemos lo que es el chaleco reflectivo el casco estemos al día con la documentación de la moto con la tecnomecánica con todo lo relacionado con la moto. La ITTV continuará con esos espacios de participación con habitantes de los diferentes barrios de la ciudad con la finalidad de generar acercamiento y cultura en la movilidad. Con esta información hemos llegado al final de este espacio institucional. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook Alcaldía Municipio de Barranca Bermeja y El Quimbueno y en Twitter arroba El Quimbueno A. Recuerde que Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de un país. Usted y yo nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.